Sebastián, Conejo Blas, ¿dónde estás? Sebi, ven para acá Sebastián Oye Sebi, Sebi Vamos a grabarle un cuento A unas personas, o un día como hoy Se fundó Monterrey 398 años después Nació Miguel ¿Cuántos años tiene uno y cuántos años tiene el otro? 20 de septiembre, Miguel Ángel del Bosque Pérez Cumpleaños, cumpleaños de Monterrey Por eso eres rayado, ¿alguien sabe cuántos? El más pequeño de los del Bosque Pérez Este niño tan hermoso y tan cariñoso Siempre, desde que nació Trajo ¿Qué trajo de tío? En su mano derecha el cariño y en la izquierda la ternura ¡Ay, qué bárbaro! ¿Eso traía el Miguelito? Sí, sí lo traía, porque es un niño muy bonito Este niño tan tierno y dulce Pero la primaria, secundaria y la prepa Era, era, era ¿Cómo decirlo? A ver Ana ¿Quién le hacía las tareas a Miguel? En primero y en segundo ¿Cómo tenía la pancita Miguel al terminar el año? Decía su papá Tengo que ponerle un negocio Este niño va a ser ¿Qué va a ser de él? Así pasó el tío Dulce y cariñol y con la panza roja cada año No sé cuándo Fue, terminaste de chef Cuando trabajaste en aquel hotel Se me hace que fue ahí Donde valoraste el trabajo y el estudio Regresaste a estudiar y a seguir trabajando Y todo mundo dijo Mira Miguelito Qué joven tan distinto Y ya nadie anda detrás de él Él solito va a la escuela Solo dulce y cariñoso siempre está Solo lo dulce y cariñoso siempre está en él También por aquel tiempo apareció Tefi en su vida A lo mejor tuvo ella algo que ver Hoy Al verte tan guapo y feliz Casado con Tefi Qué pareja tan feliz Lo sigo esperando Ándale, ve por la vista Para que puedan venir Y que tengas un maravilloso cumpleaños Posdata A ver Tía, pon el himno Pon el corrido Ahí va, ahí va Ni modo Hasta dentro de 10 años Con estas rayas Me quedé esperándote en la macroplaza Ni modo Con estos rayados Hasta dentro de 10 años Porque nunca se sabe Pero ahí te va un cariñito Mira Ándale, a bailar todo el mundo El sí Sebastián Para los que cumplen años Para el Mickey Para Monterrey El ingeniero de sonido Mira El nuevo ingeniero de sonido Báilale, báilale Báilale, báilale Báilale, Sevi Levantate corazón Bueno Miguelito Que tengas un maravilloso cumpleaños Y te esperamos aquí A ti y a Tefilo En cuanto puedan Nos queremos mucho Bye Felicidades Mickey Dile felicidades a Mickey Felicidades ¡Bravo! ¡Dónde caíste compadre! ¡Llévate a ti compadre! ¡Arriba! ¡Arriba al norte! Ahora estoy nervioso ¡Báilale! Bueno ¡Báilale! 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 Y ponemos Gracias.